Bien, en El amor y el otro leímos un texto de Mariana donde se observa cómo uno de los personajes observa a Mariana que parece su mujer de toda la vida y la empieza a ver distinta, empieza a observarla de otra manera. Ustedes van a tener que relacionar el texto Mariana con los dos fragmentos teóricos que aparecen. Uno dice lo siguiente, investigamos y reflexionamos sobre el otro. Yo me identifico a mí mismo con un colectivo nosotros que entonces se contrasta con algún otro. Lo que nosotros somos o lo que el otro es dependerá del contexto. En cualquier caso nosotros atribuimos cualidades a los otros de acuerdo con su relación para con nosotros mismos. Ahí hay una relación entre el marido de Mariana en donde el marido de Mariana atribuye cualidades a Mariana de acuerdo a su relación con él. Entonces le atribuye relaciones. Si el otro aparece como algo muy remoto se lo considera benigno y se lo dota con los atributos del paraíso. En el extremo opuesto el otro puede ser algo tan hermano y tan relacionado conmigo mismo como mi señor o mi igual o mi subordinado. Pero a mitad de camino entre el otro celestialmente remoto y el otro próximo y predecible hay una tercera categoría que despierta un tipo de emoción totalmente distinta. Se trata del otro que estando próximo que estando próximo es incierto. Y ahí está claramente la relación entre Mariana y el marido. Es una relación incierta. Todo aquello que está en mi entorno inmediato y fuera de mi control se convierte inmediatamente en un germen de terror. Bien. Acá se observa cómo el marido de Mariana empieza a a sentirla como un germen de terror. Fíjense lo que dice el marido de Mariana. No sé en realidad por qué pienso en esto mientras no está. Será que la vejez me llegó hace algún tiempo y la conozco. Él cree que la conoce. Uno va refugiándose poco a poco, casi sin darse cuenta en las cosas conocidas y propias. Los libros de cabecera o ese par de zapatos viejos que debimos arrojar a la basura hace un gusto. Reconocemos esa tos nuestra de las madrugadas y cultivamos la costumbre del vino después de la cena. Después nos entregamos mansos al blando cobijo de la almohada, a la mano que apretamos antes de dormir o a otra que extrañamos alguna noche, perdida en los secretos pliegos, pliegues de nuestra memoria. Esas son cosas de viejo y las conozco. Me da un poco de ternura y un poco de rabia también reconocer que le ocurrirá lo mismo y que tiene miedo. Fíjense que él transmite que ella es la que tiene miedo, pero antes dice que sé que me teme. Él constantemente dice que se teme a sí misma y la entiendo. Solo me queda mirarla y desaparecer y aparecer con un té caliente y otro beso que me dará cerca de la boca y mi boca querrá abrirse y abrazarla, pero ella preferirá apoyar la cabeza sobre mis rodillas y yo le pasaré la mano por el pelo que entregaré entre los dedos y olerá a calle. Habida lluvias de martes y me pregunto si guardará otros olores que no percibo, que no conozco. Ahí cuando dice me pregunto si guardará otros olores que no percibo, que no conozco, está desconfiando de ella. Está temiendo que ella se vaya. Tocaré un ángulo de su hombro y temblaré sintiendo que ella se acurruca más aún entre mis piernas y me calmaré convencido de que su amor ha sido mí. Quizás debiera preguntarle por qué no es feliz o si lo ha sido alguna vez conmigo, pero no lo haré. Preferiré su silencio de siempre, su desaparecer todos los lados, todos los días de mi lado, al otro lado de la sábana. Entonces, quiere preguntarle por qué no es feliz, pero no, no lo va a hacer. Prefiere el silencio, es decir, ese temor que tiene él, que se puede relacionar con el temor que habla la teoría. Se trata del otro que estando próximo a ese incierto, todo aquello que está en mi entorno inmediato y fuera de mi control, se convierte inmediatamente en un germen de temor. Ese temor se observa. Bien. Esa es la primera relación. Y después, la relación con la otra parte de la teoría, que habla sobre un texto, un fragmento de Simón de Bourbois. Dice, la palabra amor no tiene el mismo sentido para uno que para otro sexo. Algunos hombres han podido ser en algún momento de su existencia amantes apasionados, pero ninguno se puede definir como un gran enamorado. Nunca se abandonan totalmente. Aunque caigan de rodillas ante su amante, lo que desean es poseerla, acapararla, siguen siendo en el corazón de su vida sujetos soberanos. La mujer amada solo es un valor entre otros. Quieren integrarla en su existencia y no ahogar en ella su existencia entera. Para la mujer, por el contrario, el amor es un abandono total en beneficio de un amo. Entonces, esta parte teórica se observa a Mariana como mujer. Y por el contrario, el hombre, para la mujer, es decir, para Mariana, es un abandono total en beneficio de un amo. Y ese abandono se ve reflejado en sus formas de proceder, en sus formas de huir dentro de la misma casa. Y quizás siendo, tal vez, infeliz. Y la parte que representa al hombre, que sería el marido de Mariana, dice, nunca se abandonan totalmente, aunque caigan de rodillas como cae él. Lo que desean es poseerla, acapararla, siguen siendo en el corazón de su vida sujetos soberanos. La mujer solo es un valor entre otros. Quieren integrarla en su existencia y no ahogar en ella su existencia entera. Entonces, ahí se observa cómo el marido de Mariana no es que quiere morir de amor, sino que quiere poseerla, Mariana. Quiere acapararla para él, que no se vaya y que no sea de otro. Por eso también tiene ese miedo. En la actividad que tenían que hablar sobre un otro, escribir un texto en donde se relacione la teoría sobre el otro, y el cuento de Carolina Rivas, titulado Mariana. Ese es el que expliqué recién. Después, pensar en personas que conoce y no ve hace mucho, amigos, conocidos, familiares, extraños, que jamás volvieron a ver, pero nunca olvidaron en ese otro. Bien. Y ahí van a tener que imaginar por qué ese otro se relacionó o se acercó a usted. ¿Qué está haciendo ahora esa persona? ¿Qué fue lo que pensó el otro? Ni bien se levantó. Eso también lo van a tener que imaginar. Describir brevemente su personalidad, su vestimenta, su estado físico y anímico, su desayuno, sus comidas habituales. ¿Qué necesidades tiene? Eso también lo van a tener que imaginar. ¿Qué puede ofrecerle a usted? ¿Cuáles son los problemas de esa persona? ¿Qué haría usted en su lugar para solucionarlos? ¿Siente usted que debe preguntarle algo que aún no se anima? ¿En qué se diferencia de usted? Bien. Ahí pueden elegir amigos, conocidos, muchos eligen abuelos, familiares, padres, madres que no volvieron a ver, amores imposibles que nunca volvieron a ver, pueden elegir. Y la actividad final, elabore un relato utilizando las respuestas que dio a las preguntas anteriores. Puede ser un poema, cuento, carta o canción. Generalmente eligen una carta porque es uno de los géneros en donde se puede expresar subjetivamente uno. El otro trabajo práctico que es el que la mayoría no empezó es el tema de construir el amor. Este trabajo es un poco más difícil porque se busca una nueva definición del amor, de ese amor contemporáneo y no de ese amor que se fue dando con la literatura parcialmente en distintos dispositivos o estructuras. Entonces, se va a ver cómo hay distintas estructuras de amor en las que uno se puede elegir. Pero, ¿cómo se elige? Se elige a través de distintas historias de amor que aparecen justamente en la literatura. Así que, vamos a leer el primer párrafo. Dice, sobre el amor hay explicaciones científicas de todo tipo, pero sin embargo nunca nos alcanza. Parece que el amor tiende a algo más, ¿no? O, ni chenamente, te diría que nos resulta insoportable asumirnos como meros organismos en expansión. Cuerpos que se cruzan y secretan. Siempre el ser humano intentando romper con su arraigue natural. Distinguirse del resto de la naturaleza. Pero, claro, los diferentes animales hacen cosas parecidas y con resultados semejantes. No queremos equivaler. Creamos al amor como una manera de escapar de la mundanidad. La metafísica es siempre una metáfora de escape. Fíjense la definición del amor. Un escapar del mundo. La definición del amor es escapar del mundo. Y es justamente lo que define Darío Stensreiberg es como escapar del mundo. Pero, ¿escapar del mundo para qué? Y ahí quería llegar. Gracias. ¿Cómo están? La palabra metáfora. Si salimos de esta dicotomía extrema entre una ciencia y una metafísica que ni bien las desplegás un poco se toca mucho más de lo que parece. ni si salimos de toda dicotomía de construir el amor. Ni ciencia ni metafísica. Literatura. ¿No es el amor siempre un relato? Hay una conexión entre el amor y la palabra. Incluso por negación. Como cuando decimos que el lenguaje no llega a nombrar lo que sentimos. decimos lo que decimos no dice lo que queremos decir. Pero no podemos no decir y más con el amor. ¿No es el amor siempre una historia? Nadie vive el amor en sí mismo así como hay un otro en el amor así hay una exteriorización del amor a través de la palabra. ¿O será que el amor fue construyendo a través de sus historias a sus protagonistas? ¿Y si fuera al revés y las historias de amor han ido subjetivando lo que después todos conseguimos como un sentimiento genuino? Tecnologías del amor. No somos sujetos que amamos sino que el amor nos constituye como sujetos. Y esto me hace mucho ruido. Me cuesta mucho pensar al amor sujeto a formas reglas contratos pero también a dispositivos proformas estructuras previas. ¿O no es el amor lo infundado que funda toda forma del amor? Quiero decir ¿no es primero el amor y después lo que sea? A tal punto que ese lo que sea pretende también definir al amor primero. ¿Será entonces siempre el amor algo inefable algo previo? Pero entonces ¿cómo alcanzarlo si toda formulación ya está sujeta y la sujeción condiciona al amor? De construir al amor De construir y llegar a donde ama y haz lo que quieras pero ¿no hay que entender ese ama y entenderlo no está ya expuesto a una de las tantas formas por donde se despliega en lo que quieras? Muy bien che pero muy metafísico jodenme yo lo escucho hiper racional ni ciencia ni metafísica ni como que quien se desmarca de uno y de otro y no afirma ni establece ni asegura ni no algo por debajo sino un espacio vincular otra vez un entre pero un entre que deconstruye ¿será la literatura ni ciencia ni metafísica? ¿será la literatura algo de ciencia y algo de metafísica? Pero el ni no es un punto de intersección no es un poco y un poco es un ni pondera lo que no tiene bien acá está hablando de cómo la literatura como la literatura nos ofrece dispositivos de amor dispositivos o estructuras de amor que nos ofrece que nos ofrece la literatura para poder elegir entonces la literatura nos está diciendo qué es el amor pero no nos da una sola opción nos da varias opciones varias estructuras o dispositivos para poder elegir de hecho todo de algún modo es literatura un discurso dispuesto para transmitir o un dispositivo que transmite y constituye los polos de transmisión el que habla y el que escucha en ese juego endemoniado donde nadie habla ni escucha sino que somos hablados y escuchados otra vez el ni ni hablamos ni escuchamos somos ese resto un resto que es resto porque no es ¿te gusta la historia? me preguntó Pedro historias de amor historias de amor solo eso el amor a través de sus historias que van creando el dispositivo del amor donde todos de algún modo caemos fíjense historias de amor que van creando el dispositivo del amor donde todos caemos entonces el amor tiene dispositivos estructuras en donde siempre se cae esas estructuras están en las historias de amor y esas historias de amor están en la literatura entonces la mejor forma de definir al amor o de deconstruir al amor es a través de la literatura por eso en este seminario de investigación literaria que se llama el amor y la literatura contemporánea se va a tratar de deconstruir el amor de llegar a un no a una definición sino a varias definiciones de amor que van estructurando a ese concepto y esas varias definiciones muchas veces o esas estructuras o esos dispositivos de amor no los conocemos porque justamente nacimos en otras estructuras del amor es decir cada uno nace en la familia que le toca y no es que elige yo voy a nacer con esta estructura del amor no la estructura del amor la heredamos principalmente de la familia y después en la vida vamos conociendo distintas estructuras y una de las formas de conocer estas estructuras del amor es a través de la literatura el amor literatura que como todo arte nos conmueve nos implica nos obliga a tomar partido la historia de Pedro y Julia me interpela como me interpelan muchas historias de amor y como nos involucran aquellas historias de algún modo matrices de todo amor Adán y Eva fíjense Adán y Eva Romeo y Julieta París y Helena Don Quijote y Don Cinea todas medio trágicas todas conflictivas somos sujetos sujetados por historias de amor que constituyen en nosotros formatos de amor idealizados ahí tiene un concepto bastante difícil sujetos sujetados por historias de amor entonces en la consigna 2 van a tener que explicar la frase somos sujetos sujetados por historias de amor que constituyen en nosotros formatos de amor idealizados esos formatos o estructuras de amor son las que elegimos nosotros de acuerdo a las historias de amor que hayamos escuchado nosotros vamos adoptando estructuras de amor de acuerdo a lo que escuchamos a lo que leemos a esas historias de amor que nos cuentan durante mucho tiempo la gente adquiría historias de amor a través de la literatura como por ejemplo Romeo y Julieta Paris y Helena Don Quijote del cine incluso Dani y Eva pero la literatura contemporánea y el amor la definición del amor contemporáneo ha cambiado mucho y muchas veces ahora en vez de adoptar esas estructuras de la literatura se adoptan de películas de series de Netflix de dibujitos animados entonces esas estructuras de amor se adoptan no solamente de la familia sino también de los medios masivos de comunicación de los canales infantiles de historias que nos cuentan y de literatura o sea todo lo que se escribe después generalmente pasa al cine pasa a las series pasa a todas las historias que se cuentan alguien las escribió para hacer el dibujito animado o para hacer la cine o para hacer la serie y son todas historias de amor que nos sujetan y nos constituyen en nosotros formatos de amor idealizados esos formatos idealizados que decimos yo quiero hacer como Romeo y Julieta un amor sufrido un amor que me hace sufrir pero es pasional o yo quiero ser como París no importa estar con Elena aunque Elena haya sido de Agamemnon o yo quiero ser como Don Quijote no importa que yo ame total si Dulcinea nunca se va a enterar que yo la amo porque ni sabe quién soy esas estructuras de amor un amor silencioso como el de Don Quijote que nunca le decía a Dulcinea que la amaba un amor más atrevido como el de París que la vio a Elena casada con Agamemnon fue y se la robó y armó una guerra en Troya gracias a a ese amor hubo un amor conflictivo como el de Romeo y Julieta con las familias enfrentadas que se odiaban y justo se van a enamorar estos dos Romeo y Julieta hubo este amor casi bíblico de Adán y Eva en donde Eva se come la manzana prohibida y la saca del paraíso y en donde se determina el origen de la humanidad son distintos amores distintas estructuras y no significa que sean las únicas sino que son simbólicamente muy importantes para poder comprender esta estructura este dispositivo del amor entonces dice somos sujetos sujetados por historias de amor si hay historias de amor que nos van a sujetar nos van a atar y nos vamos a decir yo quiero ser como este o historias de amor que aparecen en Netflix o historias de amor que aparecen en una película o por ejemplo una historia de amor que ha sujetado mucho es una película del Titanic Titanic fue una historia de amor entre Leonardo DiCaprio y una colorada arriba de un barco y luchaban por el amor a pesar de las clases sociales la chica estaba en la clase social más alta del barco y él se había colado para subir el barco y llamaron y terminaron en el mar y ella se estaba ahogando y él por amor dejó que él muriera y ella pasaron los años y contó esta historia de amor y le hicieron una película entonces estas historias de amor nos constituyen nos sujetan y nos dan formatos estructuras de amor ideales nos dan a elegir cómo queremos vivir nosotros el amor somos sujetos sujetados por historias de amor que constituyen en nosotros formatos de amor idealizados tanto en su resolución positiva como negativa tanto de expansión de la vida como de la muerte fíjense nosotros elegimos la parte positiva y la parte negativa del amor es decir queremos sufrir como sufrieron los amantes en Titanic morirnos de frío por amor pero también queremos la parte positiva eso darnos besos en la punta del barco y abrir los brazos así y sentirnos quitándonos incluso en la idealización del valor de morir por amor sin entender sin entender muy bien por qué estamos muriendo o quién está muriendo y el amor a la patria y el compromiso por ciertos ideales y el amor por los hijos si el amor es literatura se trata una vez más de cotejar discursos vencedores y vencidos cuáles historias y por qué han sido aquellas que se fueron imponiendo a lo largo de la historia para conformar nuestro dispositivo amoroso de construir el amor de construir sus formas instituidas bien acá dice algo muy interesante Starfiber el tema de que las historias ¿quién las escribe? ¿los vencedores o los vencidos? Generalmente las historias las escriben los vencedores y cuando las historias las escriben los vencedores tenemos que ver que hay una parte que no se escribió hay una parte que la tenemos que adivinar hay una parte que tenemos que imaginar lo que pasó con ese amor es un poco parecido a la historia del cuento de Mariana que solamente el que habla es el marido y Mariana no dice nada entonces ¿quién escribe esta historia de amor? ¿quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos en las historias de amor? ¿quién escribió esa parte de Leonardo DiCaprio que muere y la mujer sobrevive? ¿quién escribe la historia de amor? también tiene que ver con lo que nosotros podemos interpretar acerca del amor y en las actividades dice ¿qué es lo que busca el autor con la deconstrucción del amor? básicamente deconstruir el amor es para poder interpretar las distintas estructuras y dispositivos que se pueden que se pueden ver en el amor y cómo esas estructuras y dispositivos nos sujetan nos nos hacen elegir esa historia o dispositivo de amor después después dice explicar la frase somos sujetos sujetados por historias de amor que constituyen en nosotros formatos de amor idealizado ahí también decimos que al entregarnos a una historia a una estructura de amor estamos así sujetados por esa historia por ese cuento de amor y nos constituye a nosotros nos constituyen nosotros formatos de amor es decir nosotros vamos a elegir formatos de amor según las historias que elegimos para que nos representen acerca del amor y dice ¿por qué si el amor es literatura se trata una vez de cotejar discursos vencedores y vencidos? como bien lo dije anteriormente nos tenemos que dar cuenta quién escribe la literatura generalmente la escriben los vencedores los poderosos lo que pueden escribir acerca del amor y siempre hay amores parte de los vencidos por ejemplo Don Quijote era un vencido porque nunca pudo hablar sobre el amor pero aparece o sea que también está la voz del vencido pero entre París y Elena París es el vencedor en el amor y no no escuchamos las palabras de Agamenón con respecto a Elena ¿sí? entre Romeo y Julieta bueno ahí no hay muchos vencedores ni vencidos porque los dos son vencidos pero siempre hay una parte entre vencedores y vencidos que generalmente el que escribe la historia es el vencedor el que queda en el Titanic la que quedó fue la mujer porque Leonardo DiCaprio se ahogó ahí en el mar bien luego de leer el texto deberás expresar al amor de forma artística es decir de escribir con arte la palabra amor pueden hacer dibujos caligramas poemas breve diálogo esa es la actividad cuatro que eso es mucho más artístico una canción un video simplemente lo que puedan explicar con sus palabras para que no quede una libre o tal vez una no deseada interpretación del amor bien ahí van a tener que hacer expresar de forma artística según la estructura del amor que elijan el dispositivo del amor que elijan un trabajo diciendo qué es el amor bueno que elijan y que elijan también de forma